este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo y o o o que ha pasado nos tira por el resto nos tira por el resto nos tira por el lado cerra cerra What the fuck madre mia donde esta el plan de barriar pero si nos han rejeto tocate los huevos nos railearon ayer y ya esta nos railean otra vez pero estamos tontos estan dentro ya pero han abierto la parte abajo oye que mal va ¿no? oye alguien puede bajar aquí a la segunda plaza conmigo yo estoy en el núcleo con el jopeta sube 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 no soy por aquí vamos a salir vamos a salir sal por esta puerta sal hay un chino aquí sal 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 por esta sal y cierra rápido sal y cierra wow hay un montón en la montaña me cayó el suelo y todo hace poke me he muerto a uno me he muerto con AK tengo AK vale vamos vamos quitaro que lo loote mu tocao mu tocao mu tocao dale 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 mu tocao mu tocao buena 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 me meto cierra levantame echame la arma bro muy buena voy a chapar eh hay otro muerto aquí voy para allá looteo hay que chapar hay que chapar pepos pepos saca tira pa dentro tira pa dentro aquí tengo mas cosas ya esta chavales cuantos pepos lleva seis no cuatro no puedo entrar no puedo entrar eh que entra uno que entra uno ayuda ayuda desgraciado ayúdame abre abre bueno muerto con AK otro mas tres muertos aquí con AK en el suelo que va a hacer la pena si 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 tiro los pepos aquí eh tiro los pepos y las explosivas aquí si tío ayuda ayuda necesito que hay que coja voy 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 aca mas aca la puerta en la cara el cabrón necesito tengo pa necesito un arma eh Toma, tores. Toma, tores. Toma, tores. Toma, tú mejor que vas a hacer más que yo. No, no, yo tengo equipo, tengo equipo, no te preocupes. El tío es lo de casa, nos raidearon y lo han intentado otra vez. Y ahora que nos han pillado, me han mierda. ¿Podéis cerrar aquí? Sí. ¡Ten los materiales! ¡Mama mía, qué puta paliza, loco! ¡Eh, eh! ¡No, para! Yo no puedo cerrar. Necesito que construyáis para subir. Ah, ahí escalera, vale. Que guardo los pepos y eso. No puedo cerrar eso, tío. Cubre, cubre ahí, eh. Que no suba. Ahí está. Me pongo el techo. No, muy bien, muy bien. Tengo metal y madera para cerrar. Sí, sí, trátelo, trátelo. Claro, si yo he cogido... Hay pepos por ahí. ¿Dónde hay metal y madera? Qué paliza, tío. No tengo... No tengo para cerrar, eh. Ven, ven, ven. Que no estáis saliendo. Ah, estaba saliendo. Venga, vámonos los dos, vámonos los dos. Sí, sí, sí. ¡Iros, iros! ¡Que menuda pepa habéis pillado! Hay un montón por aquí. ¿Este ha hecho gente? No, creo que no. Viene Mini. ¿Viene Mini? Los deleteamos. Hay que subir a cerrar arriba, voy, eh. Están detrás, detrás de ellos. Ahí no hay nadie. Loco, que se me han caído los Kikos para abajo. Los tienes tú. Está detrás del horno, eh. Los tengo yo, los tengo yo, toma. Se da uno. Se da uno. Kiko. ¿Dónde está, eh? Vuela ese del Rath, eh. Sí, sí, sí. A mí me ha dado, eh. Se va a correr uno, una... Eso es un... El Rasby se va por la colina. Míralo, enfrente de la colina lo tenemos. ¿Cordenada? Eh... 105. Se ha gualeado. Qué mal va, eh. Ahí le va a un amigo. ¡Mira, mira, mira! Ahí los huesos aquí. Están tirando a F1, eh. Qué maldito, tío. Estamos a Neo ya. Allí ve el Ras en la antena. Lleva cuatro y lo he tumbao. Creo. Mira, ve, ve, va a llevar antena. ¿Tú uno aquí? Tienes el AK. Ah, vale. Yo tengo AK. Me siguen tiesos, mátalos, me siguen tiesos Vaya este revolve ¿Qué has probado con el vivo? A ver se te han looteado ya Me han cortado la intro y todo el directo tío Vaya paliza tío Yo no escuchaba nada, yo escuchaba la casa temblar mucho Y estoy mirando y digo Dios que pasa que temblan todo loco Digo ¿Cuándo han actualizado terremotos en el RU? Bueno pues nada Han venido para irse ¿Cuántos eran? Yo he matado a 5 Yo he matado a Kevin, a Mari Bro, putos cohetes Que han deleteado a media casa Pero cuantos han ayudado a levantarnos Putos cohetes Pues vaya, no andas, caí todo gg ¿Y cuantos pepos? Cuatro ¿Cómo os quedais yo tío que mientras nos estaban rayando Estaba uno echando fotos por la cámara? Oye Creo que he grifeado los pis ¿En serio? ¿En serio? Había uno aquí metido en la puerta, bro Los pis, los pis, metedle martillo, bro Voy, voy, va arriba Demoled, demoled Si, aquí para adelante se ha caído todo aquello Esto no va así, quítate, quítate que te va a caer Quítate que te va a caer ¿Se ha caído otra vez? ¿Todo el tejado? No se puede desgrifear pero no molesto tampoco, eh A ver, anoche nos fuimos a dormir unos cuantos Se quedaron aquí 3 o 4 Estaban Intentando rayar ya una casa Y en lo que estaban intentando rayar ya una casa Escucharon pepos ¿Qué pasa? Pues que no teníamos muchas fuertes y toda la mierda Y cuando llegaron a la base ya estaban en el núcleo Otro fallo más Nuestro armario no le pusieron códelos Bueno, no le pusimos códelos Somos retrasados Entonces los armarios anti-grifeos Los armarios anti-grifeos no han servido de nada Los tíos se grifearon Por eso tenemos una entrada grifea ¿Qué pasa? Que al final dejaron las puertas abiertas Y recuperamos la base, ¿no? Y nos hemos levantado y eso Bueno, bueno, hasta tenemos 4 mierdas Eso es lo que ha pasado Que esos son los que están vacilando por el chat Y ahora pues mirad Pues estaba abriendo streaming Y ahora empezó a tirarnos pepos Yo no lo sabía, gente Ha sido abrir streaming Y yo estoy aquí Cuando estaba la música yo estaba aquí Y veo la casa ¡Brrr! ¡Dios madre mía! ¡Terremoto! ¡En el room! ¡Caro! ¡Pon mi directo! Si pongo la pantalla y se ve todo ¡Brrr! ¡Dios madre mía! ¡Qué pasado! Vamos a poner tronera Vamos a poner dos o tres puertas Y chapamos arriba Encende el Lord No hay alguno que pueda ¿Estáis equipados? Si, si Pues me echo los 4 pepos encima El primer 2x2 que veamos Pues que no tenemos una mierda A por los del AMP5 A por los del AMP5 Vamos, vamos por eso Espérate que yo he dejado mi ropa y todo aquí Pero eso es F5 ¿No? Si Pero eso ¿Quién me ha cogido la ropa y todo? Pero eso... Con 4 pepos no llegamos a eso, loco Yo creo que sí, eh 4 pepos, 2 satchel Explosivas no hay por ahí Si aquí hay explosivas 6 satchel Si queda, hombre La primera puerta es de madera Pues ya está 20 explosivas Y está de piedra la casa O dos satchel Le tiramos Es que no tengo más chicos Si no... Más o menos En mitad de la carretera Ah, esos son los que nos mataron Loco, me cago en la puta Que guapo, ¿no? Como esperan ahí Esos los españoles de arriba Ya sé quiénes son Claro, los que nos mataron ayer Como nos esperan, ¿no? Que guapo Está guapo todo, en verdad Está bien pensado Está bien pensado Me meto en el... Uy, en el lado Pero piquea, hijo de puta Estoy puseando, eh Estoy puseando La puse Bueno, yo voy a dar el trabajo, eh Vamos por ahí Vamos, vamos Está guapo, te puedo, eh Está por el otro lado, eh Está por el otro lado Si no, vamos Qué mal lo ves, tío Está por ahí aún No es pesado Mira cómo... Mira cómo sale la puta rata Por dónde subimos y por dónde vamos Míralo, está... Vive ahí Tore, ahí viven Enfrente tuya A tu derecha En... W ¿Es el tío? No, la base de ella Ah, vale Vamos, esta es la que hay que raider La que tenemos enfrente ¿Dónde vive? Ahí, viven ahí A la izquierda Al fondo Ahí en la casa Que queremos raider Nada más una escalera de mano Para pillar el techo Sí Tengo dos ¿Eh? ¿Está la casa? Esta, esta, esta con fuerza de madera Esto va con arma, este Va con MP5 Vale, que subieron al tejado uno Madre mía, más macho que hasta la oscura el payaso este, tío Yo tengo vendas Ganas techo, ganas techo ya, eh ¿Tenéis carara? Ponerla Están mejorando, creo Están mejorando, creo Estaba aventurista Apuntad a la puerta, chico Buah, esto yo petaba cuatro perros ahí, ya está, eh Cuidado la espalda ¿Podéis mirarnos la espalda, el Toro y a mí? Yo estoy, yo estoy No, no estoy mirando el radio, eh El Diamond y yo estamos en el techo Peta la pared de la derecha ¿Se va a caer la pared del siguiente, Pepo? ¿La apunta? Sí Vale Tiene gente por 140 Cuidado la planta de arriba Puerta, puerta de madera, eh ¿Qué quiero hacer? Vale Tiene gente por 140 El armario tiene code también, eh ¿Dónde? ¿Dónde? 140 130 No lo veo, loco Veo las sombras No lo veo, loco Pero no, no llego Llevan dos, uno, eh Cubre, cubre bien Y uno está pusheando por 190, tened cuidado Que ese no le veo A mi derecha 191 y otro por 130 Se han abierto, uno a cada lado ¿Ese ha hecho el explotado bien? Yo que sé, tío Lo veo, lo veo por la pared Lo veo, lo veo por la pared 1 por 190, eh Tengo que cuidar la montaña Y en el trek que grispea rápido Si puede Cuau, cuau Cuau, cuau Que perro Es que tengo que tirar un sacha al armario Echa el sacha, el tío Cubre, eh Estoy mirando, estoy mirando a ti Es que han tocado con el Ruk Que cuando están muy cerca las cosas Que no te deja pegar No te deja pegar sacha Hay uno ahí, el de tu izquierda, no? Si, si En 80 se ha ido para abajo Tori, ¿esa puerta de madera? Tiene armita Uh, C4, ¿y tú? Ya, si van cargados Estos han spameado Estos están fuera, estos están fuera Estos van a venir desde fuera, eh Claro, si venían dos notas Dos con armas Aguantad, aguantad, eh Tened cuidado por... Tened cuidado por dos veinte, eh No, si se puede grifear, se puede grifear tranquilamente No, no tiene... No tiene... Es una mierda Era por no enterrarnos aquí Vamos a seguir cubriendo Tened cuidado por dos veinte Tienes seis muelles y todo, ¿sabes? La parte de arriba está abierta Voy a mirar a ver que hay Tengo otra escalera de mano, es inedito Vamos a ganar el techo, vamos a ganar el techo Alguien mide por dos veinte Mucha, mucha, mucha ropa tieso Yo estoy mirando para todos lados Dos motopicos Oh, chapo aquí, eh Sí, techo chapado Puedo poner otra puerta Ah, mira, aquí hay saco Los voy a picar, eh Más azufre, eh Gasolinera, gasolinera No lo veo, tío A ver si lo veo, lo veo Ya va a la interna, ya va a la interna Vale, vale No, yo no, yo no lo veo, eh Yo no lo veo Chiqui, deja de que se acerque No, 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 no No, no, no Que me muero Voy a poner otra puerta más Y gode Yo a Hazzy le había dado dos pies Sí, sí Yo no había visto nadie Tienen unas cuantas armillas que nos vienen de puta madre, ¿sabes? No tengo para poner armario, eh Vale O sí, sí Había siete armarios en casa Sí, sí, sí Hombre, si nos llevamos todo da igual Tengo, tengo No, no No, no, ahora nos pueden estar esperando los españoles, eh Eso y todo rollo, ¿sabes? Ahora nos quemamos yo en ratito y ya está Ahora les he poneo yo en casa Ahora cuando se haga de día, limpia, nos salimos, limpia Ya, vamos Lo hemos bajado Todo fresh Hostia, dos mil de tela, tú no lo había visto, yo Ay, me he caído Pues no nos viene bien, porque no podemos hacer la ruta ya ¿Eh? Pasas por detrás ¿Eh? Por diez Lo que pasa es que ha perdido lata, eh Otro, otro más a la derecha Tengo un monteo A mí me ha deleteado de una, eh ¿Has muerto esto? No, que va Dos Dos y dos Dos y dos Lo veo, lo veo Hay uno por dos veinte y otro pa... Uno muerto Vale El de dos veinte no lo veo Es que no se ve, bro Yo lo veo todo negro Quírate para abajo El revivo a uno El hace poco va a morir ¿Tienes algo? Eh, me he levantado Ah, pues ya está Cúrate El de ciento veinte, si aslumbra lo veo, ¿vale? Vale, pero no tengo linterna No veo nada ¿Tienes laca o no? No, se me ha caído al suelo Claro, ellos nos ven y nosotros a ellos no A uno lo he borrado Vale, es que aquí en el techo estamos un poco No, no Literalmente nos ven En... Dos treinta Dos treinta Detrás de la piedra ¿Qué piedra? Dos treinta Vale, ahora sí Ahora sí Lo veo ahí al fondo, ¿lo veis? Le da una ¿Dónde? En dos cuarenta Ok Son los que nos han venido a raiderar, eh O sea, son los... El mismo nombre El raspy que mata ahí detrás del coche Tiene el mismo nombre que los que estaba haciendo fotos Llevarlo todo Subir arriba Coger Nada más que la ropa buena Los pantalones buenos Cascos de lobo Pues yo me llevaba a dos, eh ¡Míralo frente! ¡Frente! ¡Tores! Cuidado, cuidado Le he metido en una yo Está muerto, está muerto Si es asustado Yo tengo algún hueco que puedo tirar mierda Yo tengo dos picos malos Cuidado que no hayan más Porque le han disparado Estaba muerto Tía, loco El arma se cae aquí Claro que estaba, que si estaba muerto Que ha matado a otro ¿Sí? Con kikos buenos, loco, viene Vaya stalker de mierda, tío Qué puta rata, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete!